Chiqui Lomo, Martín, te pedimos disculpas. No, está todo bien. Es acá de Messi y Barcelona. Es acá de Messi y Barcelona. Es el día más revolucionario del fútbol de los últimos 20 años. 15 años por lo menos. Para un nuevo 15 preguntas de doble mérito. Con Martín Zeffel. Lo que vimos en muchos lugares es Zeffeld. Y lo que pasa es que la doble E es... Normalmente como todo el mundo piensa que es inglés, se pronuncia I. Y en inglés alemán, la doble E es E. Entonces, en realidad es Zeffeld. ¿Qué han dicho? Schaeffer, Schaeffer, Schaeffel. Federer falta. Agregan letras que no existen. Es raro, pero... Aparte no es tan complejo. Es como Sergio. Agarraste justo filmando una película acá. Terminé esa película y al día siguiente... Terminé un domingo y el lunes me fui a Colombia. Bueno, se dio. Le agradecemos a Martín, que hizo la gestión inicial. Siempre. Pero siempre que tenés voluntad y ganas, las cosas se terminan haciendo. ¿Qué fuiste a Colombia? Fui a filmar una película. ¿Está buena? Está muy buena. Sí, es la vida de un cantante muy famoso de allá. Como si te dijera un Celia Cruz, colombiano. Él se llama Joey Arroyo. Lo tuve que hacer como... No, no, medio cartagenero, medio... ¿Y fue bien eso? Sí, me preparé para eso. Dentro de todo lo que más rescatamos es un informe de la Nación en 2008, que te catalogaron como el galán más sexy de la Teba Argentina. Lindo título. Bien, bien. Lindo título. Nunca destacar que fue un actor consagrado. No, vos destacás que es un galán. Era un amigo mío. Era un amigo mío. Yo le dije, ponés este, te pido por favor. A mí la verdad que me parece que uno tiene que, con la humildad del caso, decir, si a uno le parece que, si a la gente le parece que uno que es pintón o si a alguien le pareció que vos sos pintón y que podés utilizar ese físico y tu rol para laburar, bienvenido sea, y me parece que está bueno tratar de encontrarte con el actor, más profundamente hablando, sin dejar de aceptar cuáles son tus pros, tus contras, tus déficits, tus debilidades, tus fortalezas. Creo que uno aprende mucho con el tiempo a entender eso y tratar de salir de una zona de confort. ¿Con qué puesto estás hoy? No, ya salí del ranking y salí de la edad. Bien, bien, bien. Así que, en paso del tiempo, todo es transitorio, ¿viste? Uno cree que ve las piedras y cree que son siempre iguales y no. Corregime si yo te digo algo mal, pero tengo acá anotado que a los 30 eras presidente de una compañía familiar y era gerente de cuatro marcas de ropa. Y nada, como básicamente tenías armada tu vida y medio que dejaste todo para dedicarte plenamente a la actuación. ¿Vos la recomendarías hoy, por ejemplo, a tu hijo que tome esa decisión también tan arriesgada? A ver, la información es correcta, pero no es simultánea, sino consecutiva. Yo primero tenía, trabajaba en un negocio familiar del que, bueno, después de muchos años de trabajar y haber recorrido todos los rincones de la industria de la familia, llegué a ser presidente de la compañía. Posterior a eso, en un momento donde yo ya quería definitivamente actuar, me independicé, empecé a fabricar ropa de cuero para distintas marcas. Y en una de esas marcas me ofrecieron un lugar muy interesante para trabajar y yo, con la inestabilidad de la profesión, me agarró un momento bravo y dije, bueno, voy, siempre y cuando me dejen, cuando me sale un personaje, laburar. Bueno, fue como un acuerdo y fue bárbaro hasta que un día me ofrecieron irme a Mar del Plata a ser poliladro en teatro. El gerente de la compañía me dijo, bueno, está ok, pero llegado el momento me dijo, no, mirá, no puedo, te tenés que quedar. Y le dije, no, me voy. Y ahí pegué el salto, obviamente lo hablé con mi mujer y le dije, mirá, pude ir para cavear o para café con leche, pero yo lo tengo que hacer. Ahora, vos me preguntás hoy si le diría a mi hijo 100%. O sea, yo creo que uno tiene que ir detrás de sus sueños. Sobre todo en ese momento yo no tenía hijos y tenía que jugar lo que sentía que a mí me iba a hacer feliz. Actuaste en 40 series. ¿Te acordás las 40? No te digo que me las nombres, te digo si te las acordás. O si viste que a veces en Wikipedia te sale todo el listón y yo, yo ni he estado acá, no me acordaba. ¿Te pasa una gura? Te pasa. No, 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 no que te pasa que no te acordás, pero hay proyectos en los que has estado de manera mucho más intensa que en otros. Me decís, 40 series es un montón. Y me impacta. ¿Cuál es el mejor martillo? Más allá de la relevancia, la mejor versión tuya. Sí, como actor o como productor me preguntás. ¿Cómo actor? Yo hubo programas que tuvieron distintos, distinta relevancia y distintos valores por las situaciones. Yo un programa como Simuladores, fue un hijo nuestro, lo disfruté desde un lugar, que es ese lugar de la mesa de café de cuatro amigos, yendo detrás de un sueño propio. Claro. Y al que después se suma Damián, que diría pieza clave de todo este sueño también. Y por otro lado, tengo programas como Rebelde Way, que para mí fueron programas maravillosos, porque yo siempre tenía ganas de hacer comedia, y yo nunca había trabajado para un público juvenil tan fuerte, y fue fantástico lo que pasó. Nosotros estuvimos con Fede, con Fede Lía, fue uno de los invitados del canal hace un tiempito. Un hermano menor. Nos dijo que vivió en cerca, aparte, vivió en el mismo edificio, ¿no? En el mismo edificio, piso de diferencia. ¿Es buen vecino? Sí. O sea, ¿quién está arriba? El otro día lo llamé y le dije, escuchame una cosa, hijo de puta, nos vemos menos ahora que cuando vivíamos en lugares separados. Una locura. Nos reíamos. ¿Quién está arriba? Porque viste que el de arriba mueve la silla, mueve la mesa. Yo le tiro al jardín de Fede, le tiro todo lo que me sobra. Yo estoy arriba y él está abajo, pero, nada, Fede es, la verdad que es como un hermano menor, y es un tipo de los que hay pocos. Le hicimos una pregunta de gracia que también tenemos que hacer a vos. ¿Sabes que le quiero preguntar antes? Tranquilo. ¿Qué es lo peor que tiene Fede? Bien. Fede no, no peor. Fede lo que tiene es chúcaro. Cuando algo no le va, no le va y... Es terco. Y no le va, no le va. Cuando no le gustan las cosas, te las canta de frente marchi. Es un tipo con mucho carácter. Pero eso no es malo, es como que me estás pidiendo, estás diciendo una virtud en defecto. No, 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 es chúcaro, es chúcaro. No, malo no tiene nada, para mí no te puedo decir nada con malo de Fede, porque la verdad es que no, no, es calentón. Claro, claro. Es calentón. No, por ahí. Le hicimos una pregunta de gracia que nos pareció obligatoria antes de seguir con la entrevista, que es cuánto te hinchan las pelotas a lo de los simuladores. Cero. Cero. Ahora, es que es imposible que algo te hinche las pelotas, hablar de algo que te dio solo satisfacciones, solo alegrías. También los disgustos lógicos que ustedes deben tener en su programa del hacer. Si vos hiciste un programa que nació en una mesa de café, llegaste a concretar algo que fue fantástico, hoy salió una nota, hoy en un diario muy importante, que como las cinco series que no te podés perder por nada del mundo, dentro de las cuales estás simuladores, estás junto a los sopranos, digo, quiero decir, cuando lograste algo de envergadura, algo creado en conjunto, en equipo, te mimaron, tuviste una galardonis importante, te pudiste ganar un Martín Fierro de Oro, que para todos nosotros los argentinos es un premio muy importante, digo, hemos tenido, lo has podido vender internacionalmente, digo, qué sé yo, me parece que, en ese sentido, yo soy un tipo muy agradecido. Vamos a intentar salir de lo obvio un poquito, vamos a ver si lo logramos, a hablar de los simuladores. No, por ahora van bien, ¿eh? ¿Es real que todos fueron dueños de un bar, un restaurante y un boliche? Todos fuimos dueños de un bar, sí, los cuatro, los sospechosos, la verdad que nos fue bárbaro, estaba repleto, siempre, no, laburábamos viernes y sábados y estaba full, Vicente López, que también surgió de esa amistad, ¿no? Porque después de todo eso vino simuladores. De hecho, en Poli Ladrón, que lo mencionaste, actúan los cuatro. Sí, ellos actúan los tres y yo hice un bolo y un capítulo invitado y después pasé a ser la segunda temporada, pasé a un rol muy muy importante entre Adrián y Laura y ahí nos terminamos de hermanar y bueno, y a partir de ahí nació el bar y después del bar pasamos a un restaurante en el que no estuvo Fede. ¿No sigue más el restaurante abierto? No, 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 era un restaurante que estaba en su momento adentro del Zoológico. Ajá, mirá. ¿Zoológico de Buenos Aires? Sí. ¿Te puedo hacer un restaurante temático en los simuladores? A ver, entras ahí. Ojo, eh. Ojo, que el postre sea... Ojo, que si lo hago ahora ya te tengo que chiflar. No, ya está. ¿Ya te lo dejo acá para dejarlo? ¿Ya te lo dejo acá para dejarlo? ¿Ya te lo dejo acá para dejarlo? Esto que a todo grado del tiempo ya se subió. Cuatro cámaras hay. Cuatro cámaras. Ya la tenés que meter en el negocio. No lo bajás ni en pedo ahora. Olvidarte. Olvidarte, olvidarte. Olvidarte, olvidarte. Olvidarte, olvidarte. Olvidarte, algo va a tener que rascar. Clarín, en 2002, hizo la revelación de que ustedes lo van a buscar a Cifron. No es que lo van a buscar a ustedes. ¿Es verdad eso? Claro. Ustedes se acercan a Cifron. Yo creo que no toda la gente lo sabe, ¿eh? No, el proceso fue nosotros cuatro y los chicos en su momento. Primero hablamos con Esteban Student, que es un gran director, un gran lo que se llama script doctor hoy en día. Y con Esteban también estaban en la idea de búsqueda. Estábamos siempre en la búsqueda de ideas para poder... No es fácil encontrar una idea para cuatro amigos. Sí, que encaje bien. Y que más o menos todos tengan un personaje y un laburo que les guste hacer. Y nos plantearon, che, ¿por qué hablamos con Damián? Porque Damián siempre tiene ideas dando vueltas, que esto que aquello, nosotros laburamos con él. Y le dije, dale, vamos, genial. Y vino Damián, trajo esta idea madre, digo, y todos nos quedamos así, como está buena. ¿Lo que se concretó en esas primeras reuniones fue lo que se ejecutó? ¿O se había hablado de algo que al final no se pudo hacer? Yo creo que la idea madre que traía Damián, que eran estos cuatro tipos que podían solucionar problemas, se terminó de armar. Pero lo que yo creo que más se terminó de armar, sobre todo, porque vos fijate que esto está basado también en un gran guión, en una gran química, que eso es lo que ya estaba, existente. Eso no se compra, además. Eso no lo lográs tan fácil, es muy complejo. Y después la construcción del tono de actuación. Eso lo fuimos armando y se fue dando de una manera bastante natural, te diría. ¿Es real que estuvieron cerca de firmar con Canal 13? Mirá, en ese momento todos éramos actores de Polka, y fundamentalmente todos habíamos tenido muy buenas oportunidades en Polka. ¿Y le habían laburado con Suar? Sí, sí, todos, todos. Sí, sí, sí. Oye un video, mirá, en TikTok, sé que tu hijo está en TikTok, y si subieran un video de ustedes, de Fede haciendo de notero, con ustedes todos en cuero, no sé qué estaban haciendo. Mar del Plata. ¿Estaban jodiendo la pelota, estaban en teatro? Haciendo Mar del Plata en teatro Poliladuron, que fue cuando yo te dije que me fui de la empresa para ir a... A la mañana quise banearme, prendo así, explota, y bueno, son quemados de tercer grado. Allá lo tenemos a Diego Peretti, alias el Tarta. ¿Cómo anda, Tarta? Venga para acá que tenemos a Martín Sefer, el malo de la obra. ¿Qué es Martín? ¿Qué trajiste de Buenos Aires? No te puedo contar, yo confío de... Y vos estabas hecho un galán, estabas hecho, haciéndole honor al premio que ganaste en 2008, y está Suara ahí con ustedes. O sea, imagínate que era así la relación que tenía. Era el primer proyecto de Adrián, Poliladuron fue el primer proyecto de Adrián, que hizo el primer año en televisión, hizo el verano en Mar del Plata y fue la segunda temporada. Nos pareció que lo lógico era llevárselo a Adrián, porque... Nada, porque todos eran ustedes oportunidades, eran los amigos y... Bueno, Adrián lo vio, le pareció que estaba bueno el programa, pero en ese momento estaba con otras cosas, no lo podía hacer. Entonces nosotros seguimos caminando. Yo si soy Adrián, no duermo tranquilo, ¿eh? No, porque Adrián es un tipo que entiende de esto, sabe mucho. Adrián es... Es decir, Adrián tiene sobre su cabeza incontables éxitos, ¿viste? Entonces, no se puede todo en la vida. Obvio, obvio. Hay algunas que pasan y tienen que pasar, porque también es lógico que así sea. Claro. En 2001, los simuladores, bueno, una época complicada para el país, los simuladores casi dejan de existir. Ustedes tuvieron que poner plata, refinanciar una parte y después cobran en patacones. Entonces, ¿te acordás que hiciste con esos patacones? Vivir. Bien. Bien. Básicamente. Básicamente. Nosotros lo elaboramos para vivir. Claro. ¿Siguen viendo regalías de los simuladores ustedes? Hemos tenido todos cosas con las repeticiones, pero... Lo que nosotros tenemos que lograr, la realidad, es que las plataformas paguen lo que tienen que pagar por el uso que hacen de las cosas. Y ese es un trabajo que estamos haciendo profundo desde Sagay, para lograr que las plataformas paguen por el derecho propio intelectual, lo que corresponde. Es una sociedad que se creó hace 15 años y que... De la cual yo fui tesorero 14 años y ahora soy vicepresidente, que representa a los sectores y se ha transformado en una de las entidades más importantes de Sudamérica y me animaría a decir también de varios lugares del mundo, ¿no? La gente de Nemon Cash, que nos acompaña, que nos auspicia, es una aplicación de criptomonedas, no sé cómo te llevas con eso. Bitcoin, esto, lo otro. Lo conozco, lo conozco muy bien. Bien. No voy a ganar uno. No, no, todavía no. No, 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 uno, 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 te podemos dar un porcentaje de uno. Un porcentaje cero coma algo. Cero coma cero cero. 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 Cero dos. En esa época, en el 2001, la más complicada, en la que ustedes tuvieron que poner la plata para que los simuladores sigan, aparecía Lemon y te decía, che Martín, nosotros ponemos la guita, pero para una sola cosa. ¿Qué decís que se hubiese comprado en ese momento? Y la razón por la cual nosotros nos bajamos el sueldo para poder seguir produciendo al nivel que queríamos producir. Bien. Nosotros dejamos de ganar para poder seguir manteniendo el nivel de producción que teníamos y no ganar nosotros y que el programa cayera en calidad. Ok. Si eso hubiera venido para poder ayudarnos a mantener la calidad, lo hubiéramos agarrado con mucho placer. Quiero que me digas cuál es el mejor nombre de perro que conoces. Shanna. Era la perra hija que teníamos con Valeria antes de que nazcan nuestros hijos. Bien. ¿En qué actividad no remunerada sos bueno? Bueno, es buena esa pregunta. En la amistad. Esta es una pregunta que a mí me desvela. Es buenísimo. Vas a comer un asado. No, vamos a comer un asado. Vamos a tratar de que duermas, así que te voy a tratar de estar ahí. Por favor, te lo pido. Por favor. Vamos a comer un asado. Sí. Te digo, bueno, Martín, mirá, vamos a comer un asado. Sí. Saco la carne, viste, y estuvo nada, media hora en la parrilla. Y está rojelio. Está roja. Está roja. Roja, roja, ¿eh? Que vos decís, che, esto no es. Roja, roja, francesa. Sí, sí, sí. Casi vio. No sé cómo comés vos el punto, pero... Te maté, yo voy a Francia. Es terrible. ¿Cuál es tu frase de cabecera cuando ves a la carne cruda? Che, guarda que la carne me contó un chiste. Sí, sí. No, 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 no. Un chala que está viva todavía. No tengo, no soy, no, no, no tengo ese humor. Ponela de vuelta. Que te paró. Que es un hombre que me estoy muriendo. Claro, que vas a dar vuelta. Está bien, está bien. Nada de decirle alejada de la ensalada que se la come. No, 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 ponela de vuelta. No voy a estar en esto, dale. Queremos saber qué es lo más insólito que te hace llorar. Te veo un tipo sensible. Los abrazos. Los abrazos. Te hacen llorar. De Ságrano Lagrimón en general. Si era algo que... Y lo reconocés como insólito, decida, Martín. Sí, los abrazos de padre e hijo me... Los abrazos en general me conmueven. En la serie Medina era el sensible del grupo. El que más tiraba corazón a la... Sí, sí. Que liberaba a los animaditos en el mar y todo. Sí, el tipo que tenía más... Un justiciero. ¿Es tu rol en la vida real ese? ¿En tus grupos de amigos y demás? ¿O es el sensible? Sí, sí, soy un poco así. Si tuvieras que establecer puentes con Medina, te diría que uno de los puentes es el grado de sensibilidad. Tengo cosas... Vamos a decir al revés. Medina tiene cosas mías. Bien, y me estás dando todos los puentes para las preguntas, ¿eh? ¿Qué es lo menos Medina que tiene Seffel? Y lo deportivo. Bien. Lo deportivo. Yo soy un fanático del deporte y Medina no... Medina no lojota. No agarraba nada. Fiore, en Gente, son otras entrevistas de hace bastantes, desde el año 2003, dijo, Martín es el motor del equipo. ¿Te cabe ese mote o te infló? Qué lindo que es, lo quiero el negro. No, no es que sea el motor del equipo. Por ahí, también yo venía de un mundo que los chicos no venían, que tenía que ver con el mundo de la producción. Claro. Entonces, no es que yo era el motor del equipo. Todos empujábamos y todos hacíamos por igual. Yo creo que sí, por ahí yo pude meter más el bicho de hagamos la producción propia. Hagámoslo nosotros. Porque yo venía, me crié en la producción. Cuando arrancó la cuarentena, Fede, en Twitter, que creo que es el más activo de los cuatro en redes, hizo como un juego para que la gente se quede ahí en la casa. Y dice, bueno, pregúnteme cosas de los simuladores y yo te las respondo. Entonces, le preguntaron por el tema de la juguetería del señor Simón, que cantás vos, al igual que el poema ahí en el zoológico y demás. Y le preguntaron qué lo ves escrito y le dijo si fueron. ¿Vos no tuviste ninguna incidencia en eso? ¿Querés desmentirlo o algo? Porque ya veo que fue una obra maestra tuya, que es una obra maestra el tema, que cantás ahí en la juguetería. En Villorquiza está la juguetería, ¿o no? Yo creo que, no, la canción, todo lo que es guión, digamos, es que cabe esa de la mía. Peretti colaboraba también con el guión. No, después estaba yo en la realización, por decirlo de alguna manera, en el cómo. ¿Cómo se te para grabarla sin tentarte? Porque esas son las cosas que vas aprendiendo. Es difícil, igual cuando no hay un piquito para mí, no tentarte. Es parte como de la... pero te tentás igual. Pero andás bien con el canto, ¿eh? Me agarré bubucos, yo... ¿Estuvo bien? Sí, no, obvio. Afinado. Yo soy un cinco luchador, yo voy. Bien. Yo voy. Me gustó. Vamos a la pregunta, otra de las preguntas patrocinadas. ¿Cómo estamos, no? De las preguntas patrocinadas. Vamos bien, eh. Estoy acá, ¿no? Sé que te gusta mucho. ¿Qué patrocina esta? Esta es la patrocina del Prime Video. ¿Prime Video? Ajá, te sorprendimos, ¿eh? Te digo, te llama Prime Video y te dice, Martín, escúchame, vamos a remasterizar una película, a tu gusto, la que vos quieras. Histórica. Y vos vas a ser el protagonista. Ahora, ¿en cuál creés que quedás mejor? Si yo sería un Terminator de la San Punta. ¿Qué quedo mejor o qué me gustaría ser, aunque no sea el mejor? Bueno. La que te sea más fácil de responder. Me hubiera gustado trabajar en El Padrino. Bien. Que me parece la mejor saga de toda la historia. Un Notting Hill. Hermós. Bien, hermoso. Bien. Bien, me encantó. ¿Me gustó? Sí, o Los Puentes de Madison o películas de ese tono me gustó. Más meloso. Estuvimos tirando las flores hasta recién. Vamos a meternos un poquito más en el barro, porque después el barro viene a las flores, ¿no? No al revés. No sé, puede ser. Bueno. Sos amigo de dos personas que quizás se encuentran en polos opuestos a nivel político, como son Pablo Echarri y Mauricio Macri. Sí. ¿Alguna vez coincidieron en un cumpleaños tuyo? Sí. ¿Sí? Varios. ¿Varios? Vos estaban en la barra libre. Pablo me pasará coca. Sí, de hecho coincidieron en el cumpleaños 15 mi hija, coincidieron... Yo creo que acá hay un problema fundamentalmente en la sociedad. Estamos rotos. O sea, ¿qué quiere decir no poder compartir incluso un café, incluso una charla con una persona que piensa diametralmente opuesto a vos? Ni siquiera te hablo de lo de Pablo y yo, que no es que pensamos diametralmente opuesto, porque no es así, porque en el fondo creo que Pablo y yo queremos lo mismo, como digo siempre. Yo creo que hay que empezar a entender que en el licencio respetuoso, en el licencio constructivo está el crecimiento que va a tener este país, si es que lo va a tener. Vos podés ser una persona extraordinaria y pensás distinto a mí, ¿qué te hace? Peor persona pensar distinto a mí. ¿Te hace peor persona ser kirchnerista, macrista o partidario del caño o...? Ahora, hay un límite. Porque si vos a mí me venís y me decís, no, a mí me parece que lo que hicieron los militares está bien, yo te digo, ahí tenemos un problema. Tenemos que poder realmente abrir la cabeza para poder estar juntos para sacar todo esto adelante. Bien, siguiendo este camino que decís vos, básicamente en el que a veces el foco se pone mucho más en la postura política que en todo el resto de las cosas. Vos en una época laburaste en TV Pública, que era justo cuando estaba el gobierno de Max, y se te cayó mucho por eso, en el sentido de es amigo de él o que sea. ¿Vos sabías que iba a haber esa repercusión? ¿Te arrepentiste? ¿Te afectó? Pero ni me importa. Ni le da bola. Pero no le da bola, ¿sabés por qué? Porque yo hice un programa que fue extraordinario para mi gusto, un programa que era maravilloso, un programa que era, se llamaba Todos Somos Uno, un programa que era gente común con vidas extraordinarias, era mostrar a los argentinos que se rompen el lomo y que dejan su vida para el bienestar del otro. Y lo hubiera hecho con el gobierno de Macri, lo hubiera hecho con el gobierno de Cristina y lo hubiera hecho con el gobierno de quien sea, porque creo que acá lo que radica es en la honestidad con la que vos hacés las cosas. Porque acá el problema es que siempre personalizamos, siempre necesitamos un objetivo con nombre y apellido para destrozar. Yo lo que creo es que nosotros lo que tenemos que pensar es en la gente. ¿Cómo está la gente? ¿Qué hacemos por la gente? ¿Cómo vamos a sacar adelante a la gente? ¿Cómo vamos a mejorar la educación para que el país sin educación no existe? ¿Cómo vamos a hacer para que la justicia deje de ser una justicia que acomoda las cosas para seguir de acuerdo a cómo queda cómodo? Digo, son miles los problemas que hay que solucionar. Y seguimos. Primero, asumiendo un gobierno para tirarle piedra al gobierno que se fue y durante X tiempo lo que hacemos es criticar al que se fue. Mientras tanto, ¿qué hacemos? No sabemos muy bien. Pero la culpa la tiene el otro. Y así venimos viviendo hace cuantos años. Te veo con un discurso bastante político, no te lo tomes a mal. ¿Te han llamado en el último tiempo para ir a algún espacio, quizás tomar un rol un poco más protagónico a nivel político? Digamos, como un diputado. He tenido la posibilidad. ¿Pero dijiste que no siempre? Dije que no y no porque vaya a decir siempre que no. Voy a decir que sí, cuando yo crea que esté en condiciones de hacerlo, que la situación por la cual voy a ser diputado sea genuina, no solamente en mí, sino por cómo se produzca. Quiero hacer un ping-pong un poco más divertido, quizás. Porque la relación contábamos antes, que tienes una relación muy estrecha con Mauricio Magri, expresidente de la Nación. Cuando ustedes juegan al pádel, ¿quién gana? Parejo. Es parejo. Sí, a veces gana él, a veces gano yo. Y en el fútbol, ¿vos le dijiste una vez que saca muy malos laterales o no te animaste? Porque hay un video que es viral. Hay un video muy conocido de él que... No, pero ni siquiera, es como que... Sí... No, yo me conocí jugando al fútbol. Así que imagínate, me conocí por la vida jugando al fútbol, ni siquiera era dirigente de Boca, ni nada. Muchos años, muchos años. Mucho antes. Hay una data tuya, dicen que tenés 12 de Handicap. Ahora tengo 12, en su momento he llegado a tener 6. Yo no entiendo nada de golf, ¿eh? Cuanto menos, mejor. Mejor. De 0 a 36. Bueno, vale, 12 está bien. Y vos no podés entrar a un monte y acomodar la pelota, no podés hacer mula. Claro. Es un deporte que te enseña la autodisciplina, porque vos tenés la pelota quieta ahí, y si le errás, le errás, no tenés excusa. Ahí no cabe lo que decíamos recién, no, fue el otro que me habló. Yo, vos contra vos mismo. Claro. Entonces es un deporte extraordinario. La gente dice, no, es un aburrimiento pegar. Es terapéutico, ¿no? Claro. Es extraordinario, para jugar con amigos, aparte naturaleza. ¿Un casuaste con Carlitos Tevez? Sí, una vez. Una vez de rebote. ¿Juega bien? Mejor jugador de fútbol. ¿Juega bien? Sí. Es un tipo extraordinario. Te voy a hacer la pregunta bonus. Que es la pregunta que le hacemos a todos los invitados al final, la fuimos cambiando. Yo te veo un tipo que no predica para nada la violencia, y lo entiendo, lo comparto y lo festejo. Pero en esta vas a tener que aceptar nuestras condiciones. Vos salís de acá y te dicen, Martín, tenés que pelear por tu vida. Ok, te vas a subir un ring. Lo lamento mucho, no es tu decisión. Vido o muerte en frente de otra persona. Vas a tener que pelear. Claro que tuve una época, porque tampoco quiero ser mentiroso. Yo tuve una época que era peleador. Ah, ¿sí? Sí, era calentón, muy calentón. ¿Más de joven? Sí, no, y de grande también he tenido situaciones muy aisladas. Pero obviamente que pregono todo lo que vos dijiste. Bien. A veces. A veces. A veces, sí. Pero por eso, ahora te di el pie. Está bien, también me gustó. Bien, bien. Ahora en uno de esos momentos de emoción violenta, sí. Puedes llamar a una sola persona para que te acompañe en esa pelea. Te va a dar agua, te va a secar el chingo. Pensás que es un ring. Es una pelea de vida. Pero no se mete adentro. No, va a estar afuera. Y vos, cuando estás ahí en tu lecho de muerte, te van a pegar a la última piña, lo besas a esa persona y le tiene que dar fuerza para revivir. A Fabián. Fabián Yalit. ¿Querés explicar quién es brevemente? Es mi amigo que murió en la AMIA. Fundamentalmente por ese enorme optimismo que tenía. Esos tipos que desbordaban salud, energía y de ir para adelante. Y era cero violento. Pero yo creo que de ahí abajo, de abajo, viste, de la luna. Dale, Martín. Dale. Dale, que tiene 170 kilos. Sí, te va a matar, perdón. ¿Puedo empezar con los regalos, querés? Hermosa respuesta, dale. Brooklyn Barber, gracias por dejarnos así hermosos. Te estoy sosteniendo en este momento el vale de Brooklyn Barber, que le damos a Martín, que nos lo olvidamos ahí adentro. Tenés un corte gratuito para cuando gustes. Es mi culpa, Brooklyn, perdón. Le agradezco a la gente de Lemon Cash, que nos banca, que es la app de cripto. Le vamos a pedir que Lemon te pase unos bitcoins ahí a la cuenta personal. Por favor. Por favor. Por favor, eso me parece importante. Un poquito más de respeto. En la bio tienen un link, se baja la aplicación y tienen un beneficio de 250 pesos. En Bitcoin. Esto es la gente de By Miri, que hace unos cuadros pintados a mano, que le tocan siempre el corazón al entrevistado. ¿Sí? Es un cuadro con tu perrito. No te puedo creer, mirá que es espectacular. Está hecho de forma maravillosa. Maravilloso. De By Miri es maravilloso. Y esta es Ramona, que es la nueva perra que tengo desde aquel entonces, que me convencieron. La gente de Glassify. Sí, señor. Cuadros personalizados. A Fabry le mandamos un abrazo, lo que vemos mucho. Y en este caso hizo un cuadro muy especial. Vos escaneas eso y te vas directamente a escuchar, chiquitita, interpretado por Medina y Velasco. Uno de los episodios más icónicos en la historia de los simuladores. Es muy bueno. Un momento espectacular. Queridísimo Gastón Salazar, como siempre, haciendo la caricatura personalizada de Mr. Martín Seffel. Mirá. Mirá que bien. Mirá que bien. Espectacular. Espectacular lo de Gastón Salazar, como siempre, nuestro gran dibujante. Siempre a la orden. Siempre lindo haberse caricaturado. Que le tenga que haber puesto más arrugas. La gente de Crossover y M nos estampó. La remera de doble mérito para Martín. Oh, qué bueno. Ya personalizada, 15 preguntas, la fecha, el nombre, el número. Espectacular. Estaba más de pijama, viste. Me encanta como la llevan adelante con absoluta naturalidad. Creo que ese es el gran valor. Muchas gracias. Sinceramente, les agradezco de verdad. Y perdón, yo a ustedes que no pudimos arreglar siempre, estábamos complicados. No, olvidado. Seguro perfecto. 15 preguntas, que siempre lista será Martín Seffel. Gracias. 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 Gracias.